Bart Gess es un artista diseñador cuyo trabajo explorea varios campos que abarcan el campo textil, la moda, la animación, tanto desde el mundo comercial hasta el artístico. Él se grabó en 2007 de la Academia de Diseño de Ithoven en el Departamento de Hombre e Identidad, que busca encontrar nuevos materiales y pronosticar tendencias en la moda y la cultura. Gess siempre ha tenido una fascinación por la fotografía, la pintura, la moda, y utiliza estos medios visuales como métodos de narración en su trabajo. El trabajo de Bart Gess es de la naturaleza más táctil e intuitiva. Primero se adentró en los textiles instintivos cuando estudiaba en la Academia de Diseño de Ithoven, donde creó a Hunt for High Tech, una colección de materiales que imitaba las capas exteriores bestiales de especies híbridas desconocidas, acompañada de una película evocadora que dio vida a sus conceptos de manera brillante. Durante los últimos 10 años, Gess ha desarrollado una impresionante lista de trabajos. Ha fijado, estirado, alisado y raspado materiales en relación con el cuerpo humano. Ha colaborado con personas como Lucy McRae, Nick Knight, Lady Gaga, Iris Van Herpen y Walter Van Beidendock. Gess siente que nuestros cuerpos se están convirtiendo cada vez más en una plataforma para tecnología sensible e interactiva. Y ha expuesto constantemente la relación íntima que los materiales tienen sobre nuestra piel. Él dijo, sentí como un instinto natural para mí comenzar a trabajar en el cuerpo. Cuando creo un diseño nuevo, siempre lo coloco sobre mi propia piel, aunque originalmente fue creado como, por ejemplo, un material para pisos. Lo fascinante para mí es la combinación de una piel y un material. Al usar un material en el cuerpo, que nos prohibió el cuerpo, pero haciendo que pareja que podría hacerlo. Crea una tensión entre el cuerpo y el material. Gess coquetea con un toque de lo grotesco y lo macabro. Explica que intenta encontrar un equilibrio entre la belleza, el disgusto o el horror. Cree que el lado oscuro de la belleza tiene menos restricciones porque no se ha explorado tanto, lo que lo hace más interesante mostrarlo en público, dice él. Mediante el uso del diseño, el cine, la fotografía y la instalación, Gess ha encontrado formas íntimas para que sus textiles comuniquen con su audiencia y el estudio emergente Work With Me, incluso para involucrar a algunos de ellos en su creación. En busca de las tácticas que puedan transformar el panorama del diseño. Definitivamente está en el camino correcto, innovando materiales que cocinan, cubren o excitan el cuerpo. Ha abierto un discurso sensual y con cara sexual sobre el futuro de los textiles inteligentes. Gess introduce materiales de nuestras necesidades primarias y sentido innato del tacto, mostrando que las fabricaciones primero deberán seducirnos antes de que puedan convertirse en parte de nosotros. En 2013, en el Trinial de Arquitectura de Lisboa, Bart Gess presenta Digital Artifacts. Esta obra consiste en una piscina llena de agua y cera, en la cual se sumergen personas semi-esnudas que al emerger salen cubiertos de esculturales vestidos que cubren sus cuerpos con formas arquitectónicas, únicas e distorsionadas, creadas por el movimiento de ambos líquidos en la piscina. El objetivo es explorar las maneras en que el ser humano se relaciona, explora y expresa nuevas formas por medio de su cuerpo y, en este caso, por media de auténticas prótesis de cera. Para crear la prenda, las personas se amarran en un arnés robótico y luego se trabajan en un charco de agua y cera. A medida que la cera se mueve en el agua, comienzan a fraguar y se adhiere alrededor de su cuerpo. La gente se sumerge en el charco de cera para crear vestidos escultorios del diseñador de modas. Gess, en la obra de Grotto, que presentó en el Dutch Design Week de 2018, dice Martín Margiel es un diseñador belga, nacido en 1957. Basa su trabajo en el movimiento del descontructivismo, el reciclaje, la reflexión y lo antimarketing. Su imagen es discreta y oculta y su enigma se debe a su objetivo de redireccionar la moda, centrándose en el producto y no en quien la porta. Robert Mapplethorpe fue un fotógrafo estadounidense. Se caracterizó por sus desnudos masculinos en blanco y negro y por su interés sexual categorizado muchas veces por pornográfico. Representó las escenas más grotescas que escandalizaron la sociedad estadounidense en ese entonces. Henry Moore fue un escultor abstracto inglés. Su estilo es orgánico y morfológico. Sus estructuras abstractas representaban figuras humanas formadas por espacios vacíos y ondulados. Consiguió transmitir desde lo sensual y frágil cosas monumentales y sólidas. Y por último Erwin Wurm es un escultor y fotógrafo austríaco. Trabaja cuerpos humanos y objetos generando esculturas momentáneas. Manipula sus obras con objetos de la cotidianeidad. Lucy McRae nació en Londres en 1979. Estudió diseño de interiores en la Universidad de Remitz luego de haberse formado en ballet clásico en Melbourne. Es una artista de ciencia ficción, cineasta, inventora y arquitecta corporal. Su trabajo especula sobre el futuro de la existencia humana explorando los límites del cuerpo, la belleza, la biotecnología y el yo. Se la considera una líder del pensamiento que está explorando los impactos culturales y emocionales que la ciencia y la tecnología de vanguardia tienen en el rediseño del cuerpo. Usa el arte como un mecanismo para señalar y provocar nuestras ideologías y éticas sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Se la considera una pionera que difumina los límites entre el arte, la arquitectura, el diseño y la tecnología con un sano desprecio por las etiquetas que limitan la práctica interdisciplinaria. Lucy usa la tecnología y el diseño para crear lo que ella llama arquitectura corporal. Se describe a sí misma como artísticamente explorando los límites y la adaptabilidad del cuerpo humano y su impacto emocional frente a la ciencia y la tecnología futurista. Una de las obras más reconocidas de Lucy es la de Astronaut and Logistics, que fue un encargo de mini y diseño para el Festival de Diseño de Londres. Esta propuesta se basa en una serie de fotografías espaciales y nos remite a una herida de futuro, de tecnología, de ciencia ficción, cine, invención, creación y mucho más. Su objetivo principal con esta obra fue explorar cómo el cuerpo humano puede empezar a cambiar para pasar largos periodos de tiempo en el espacio y cómo puede esto ser beneficial para la salud. Lucy también se encargó de crear la campaña de inauguración para la exposición transnatural de Amsterdam. A ésta asistieron artistas, diseñadores, empresas de vanguardia e investigadores, quienes juntos desarrollaron imágenes, experiencias e instituciones para la cultura transnatural. Otro de sus magníficos diseños es un kit de supervivencia futurista. Este fue diseñado para llevar en el cuerpo como una mochila de montaña y usar en caso de apocalipsis. Podemos encontrar similitudes entre Lucy y algunos otros artistas, como por ejemplo Frederick Heyman, que trabaja con cuerpos, con estadía experimental y del futuro que tiene Lucy, con Mike Frenzer, que también trabaja con cuerpos, con lo experimental, con el futuro, pero que también trabaja con el volumen, que es algo que podemos ver en muchas de las obras de Lucy. También tenemos al diseñador de indumentaria Tom Brown, que en especial en su última colección podemos ver la idea de futuro, de volumen, de estructuras envolventes. También podemos compararla con Iris Van Herper, que trabaja, aparte de esta idea de volumen y de futuro, con una relación simbólica entre la innovación y la tresanía, que contempla el movimiento de la fuerza metafórica y que, algo con la moda, puede extender las formas del cuerpo humano, como lo podemos ver en Lucy también. La última artista con la que vamos a comparar a Lucy es Rinunsuke Okazaki, que es una diseñadora indumentaria que trabaja mucho con esta idea de volumen, de estructura envolvente y de abstracción que también podemos ver en Lucy. Tanto Lucy como Bart pertenecen al movimiento del arte corporal. El caso de Bart trabaja con distintas disciplinas del arte y el diseño, como el diseño textil, la fotografía e incluso los vídeos performance. Lucy comparte muchas disciplinas con Bart, pero se concentra más en el diseño de mobiliario, la arquitectura, el cine, teniendo en cuenta la ciencia ficción y mezclándose con otra disciplina de las ciencias como la biotecnología. Por otra parte, estos artistas tienen en común el mismo objeto síntesis en todos sus trabajos y obras, que es la presencia del cuerpo humano. Como conclusión, creemos que tanto Bart como Lucy son reformuladores, ya que todo el tiempo niegan la idea del cuerpo, renombrando su forma de cubrirlo, sentirlo e incluso el ambiente en que se desarrolla.